Viene la muerte luciendo mil llamativos colores Ven dame un beso pelona que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Y a mi me encuentran tomando con la muerte y ella invita No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse, cuando el alma han herido Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida, es natural si despiertas Se va la muerte cantando por entre las nopaleras ¿En qué cramos pelona me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse, cuando el alma han herido Se va la muerte cantando por entre las nopaleras ¿En qué cramos pelona me llevas o no me llevas? ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar, ay, mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito ¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, ¿cuántas criaturitas se ha chocado usted? ¡Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna lo sé! ¡Ando en pretensiones, he chocarme a usted! ¡Ay, me espanto una mujer! ¡A dormir! ¡A dormir! En medio del mar salado En medio del mar salado ¡Ay, me espanto una mujer, ay, mamá! Porque no quería creer lo que otros me habían contado Gloria y baila mujer y gloria va con pescado, ay, mamá! Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le calo las gol, ya no me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo Le calo las col, ya no me dice nada Y salgo corriendo ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chocado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna lo sé! ¡Ando en pretensiones, he chocarme a usted! A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré, ay, mamá Entonces me pregunté ¿Qué a quién andaba buscando? Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantadora de Guapan, Guay, mamá ¡Escóndete, Chiepa! ¡Escóndete, Chiepa! ¡Escóndete, Juana! ¡Y ahí anda la bruja debajo en la cama! ¡Escóndete, Chiepa! ¡Escóndete, Jova! ¡Y ahí anda la bruja volando en su escoba! ¡Ay, ni la medida me digan usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chocado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna lo sé! ¡Ando en pretensiones, he chocarme a usted! Por eso, tierra querida Porque tengo fría el alma Me tomo yo este agua ardiente Que es caliente y huele a patria ¡Colombia, Colombia mía! Yo te llevo en las entrañas Cantándote desde lejos Con orgullo y con el alma Si vieras como me cuesta Acostumbrarte a la distancia En tiempo bruta la grieta Sin clemencia mis nostalgias Por eso, tierra querida Porque tengo fría el alma Me tomo yo este agua ardiente Que es caliente y huele a patria Por eso, tierra querida Porque tengo fría el alma Me tomo yo este agua ardiente Que es caliente y huele a patria Colombia, Colombia mía Yo te llevo en las entrañas Cantándote desde lejos Con orgullo y con el alma Si vieras como me cuesta Acostumbrarte a la distancia En tiempo bruta la grieta Sin clemencia mis nostalgias Por eso, tierra querida Porque tengo fría el alma Me tomo yo este agua ardiente Que es caliente y huele a patria Por eso, tierra querida Por eso, tierra querida Porque tengo fría el alma Me tomo yo este agua ardiente Que es caliente y huele a patria Yo nací y aprendí A quererte como te quiero Y de ti Y de ti Me alejé Por mi espíritu aventurero Si no pude Volver Fue el destino Que es traicionero Te juro que un día regreso Y caeré frente al suelo Y gritaré que te quiero Y al fin moriré mi pueblo Yo nací Y aprendí A quererte como te quiero Y de ti Y de ti Me alejé Por mi espíritu aventurero Si no pude Volver Fue el destino Que es traicionero Te juro que un día regreso Y caeré frente al suelo Y gritaré que te quiero Y al fin moriré mi pueblo Y gritaré que te quiero Y al fin moriré mi pueblo 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 De tanto andar por la vida Llejo de mi corazón Están pesando los años El cuerpo se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habrá de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas de sol El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos mostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Allá en tu más tierna infancia En mil brazos te arrullé Cuando a la tumba en tus hombros Me lleves hijo esta vez Ya me vas a pagar todas Las mil que yo te arrullé Si eso de estar vivo no es sano Luego se muere uno Se muere, se muere Hoy es el día de muertos Y vengo a la pachanga Al son de los mariachis Molito con fritanga Con flor de cepasuchis Papel picado y velas Adornar las ofrendas Con las que me celebras Yo ya estoy muerto ¿De qué? No tengo cuerpo ¿De qué? No tengo deudas Ni tengo suegra Ni pago impuestos Yo ya estoy muerto Flaco, pelo Ya me velaron Ya me rezaron Y un jalón hasta el pandío Hoy es el día de muertos Si bailan las calacas Las altas, las chaparras Las bordas y las flacas Que sirvan chacurrado Tamales y teleras Que aun siendo calavera Me echó la ofrenda entera Yo ya estoy muerto De bien morido Desde mi tumba sigo cantándoles mi corrido Yo ya estoy muerto Descanso en paz Menos en todos los días de muertos Que me vengo a festejar Hoy es el día de muertos Hoy es el día de muertos Y vengo a la pachanga Al son de los mariachis Me vengo a festejar Lámonos compadre Ya no se pase de vivo El día de muertos Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi llevaba Llorona que la virgen te creí Hermoso huipi llevaba Llorona que la virgen te creí Ay de mi Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mi Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor Llorona, llorona, llorona Lo que es martirio Llorona, llorona, llorona No sé qué tienen las flores Llorona, llorona, llorona De un campo santo Llorona, llorona, llorona De un campo santo De un campo santo De un campo santo Llorona, llorona, llorona Que me muero de frío Llorona, llorona Aquí j loto El portero Trump Llorona, llorona De un campo santo No, 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 no. No, 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 no. Y ser coplilla de quintos en la voz de los muchachos. Quiero morir en mi pueblo. Ser flor de su campo santo y ser coplilla de quintos en la voz de los muchachos. Quiero morir en mi pueblo y que cante el campanario y que alguna beata amiga me dedique a algún rosario. Quiero morir en mi pueblo, ser la luna en sus tejados para acariciar su aliento y tirar besos al campo. Quiero morir en mi pueblo, ser la luna en sus tejados para acariciar su aliento. Quiero morir en mi pueblo, ser espiga en los trigales, soñar en mi eterna siesta con el sol de media tarde. Y me dormiré soñando con las calles de mi pueblo, viendo jugar a los niños con caballitos del cielo. Dejadme dormir, dejadme, ay golondrinas del tiempo, que estaré abrazado siempre al corazón de mi pueblo. Dejadme dormir, dejadme, ay golondrinas del tiempo, que estaré abrazado siempre al corazón de mi pueblo. Dejadme dormir, dejadme. Las campanas de mi pueblo Están doblando con tristeza, las campanas de mi pueblo están llorando y se quejan. Esa voz de nostalgia, tan lejana y tan vieja, hoy me llena el alma cuando subo la cuesta. En medio de tanto barullo, de tanto ruido del mundo, lanzan su voz con potencia. Es la voz que nos llama, es la voz de la iglesia, nos invita al banquete, a la fiesta eterna. Las campanas de mi pueblo están llamando con mucha tristeza allá a lo lejos. Tal vez es el llamado para la misa, para una plática o para la misa de un dibujo. Las campanas de la iglesia están cantando allá en lo alto. Las campanas de la iglesia están gritando su llamado. Y aunque cantan con orgullo, y también con mucho garbo. El pueblo no las escucha, porque viven ajenado. En medio de tanto barullo, de tanto ruido del mundo, lanzan su voz con potencia. Es la voz que nos llama, es la voz de la iglesia. Nos invita al banquete, a la fiesta eterna. Es la voz que nos llama, es la voz de la iglesia. Nos invita al banquete, a la fiesta eterna. Las campanas de mi pueblo están doblando con tristeza.